Una rumba por aquí, una rumba por allá Cuando la luna sale Te lanza de la plaza Aflita de los mozos, las chicas se van guajando Abrillando sus cabellos, entre y tarda y lava Que la gente dice Todos, todos, todos dicen ole Ole, ole, ole Todos, todos, todos dicen ole Todos, todos, todos dicen ole Una rumba por aquí, una rumba por allá Muchichiqui la canta En la noche me la da Los gritos se acuerdan Con mucha alegría Las bolsas se mezclan Y todo fue de bailao Y la gente dice Todos, todos, todos dicen ole Ole, ole, ole Ole, ole, ole Todos, todos, todos dicen ole Ole, ole, ole Ole, ole, ole Todos, todos, todos dicen ole Todos, todos, todos dicen ole Olay, 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 olay te dicen, todos, todos, todos dicen olay, 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 olay Y la gente dice